Esa mirada me enamora, esa sonrisa encantadora Y me va hechizando su fragancia, me va matando la distancia Por no verla, por tenerla Quiero tenerla frente a frente, no me la saco de la mente Robar el peso de su boca, a ver si así la vuelvo loca Pues la quiero y me muero Mañana voy a conquistarla, no pararías de enamorarla Y vengo con ganas de besarla, con mis brazos abrigarla Y será mía, noche y día, alegría, inconsistida Quiero decirle lo que siento, no esperé tanto este momento La maquia de un beso fugaz, para que se enamore Mañana aguanto, no quiero tanto Mañana voy a conquistarla, no pararías de enamorarla Y vengo con ganas de besarla, con mis brazos abrigarla Será mía, noche y día, mi alegría, inconsistida La maquia de un beso fugaz, para que se enamore